Mamá, de corazón te agradezco lo que me has enseñado. Con tu ejemplo me enseñaste todo lo que yo no quería ser. Me enseñaste que la vida es solo una, y hay que nadar contra la corriente si se quiere salir de lo predestinado. Que es necesario aprender a poner límites a todas las personas que nos dañan, especial si estas personas son de tu familia. Porque es inútil esperar a que un buen día la gente cambie. Las cosas no suceden así. La vida no funciona así. Yo solo soy responsable de cambiarme a mí, y no a los demás. Mamá, aunque me cueste admitir, te doy las gracias por mostrarme cómo se ve una persona que no sabe amar. Que quiere competir siempre contigo. Que solo le interesa desvalorizar para ejercer el control sobre sus hijos. Que vive con un nudo en la garganta lleno de amargura, incapaz de cortar los lazos de la negatividad. Reconozco que tu infancia no fue fácil, es verdad. Pero permitiste que todos estos viejos traumas te definieran como persona. E hiciste de tu vida el escenario perfecto para los chantajes y la dramatización. Recuerdo que desde que era pequeña, me arrastraste hacia tus fantasías. Y por mucho tiempo lograste perderme en tu juego. Lograste debilitarme físicamente al crear para mí una vida miserable. En donde el mundo se volvió un lugar demasiado preocupante. Un lugar lleno de problemas y maldades. En el que había que desconfiar de todos. Y esperar siempre lo peor. Te diste la tarea de hacerme entender muy bien que mis decisiones nunca eran lo suficientemente buenas o correctas como para ser dignas de tu aprobación. Justificaste tus actos de perversión bajo la carta cobarde de haber tenido una infancia peor. En ese tiempo yo no sabía quién eras. No sabía que me dirías lo que fuera necesario para mantenerme bajo las garras de tu control. Una y otra vez lograste decepcionarme con tu capacidad para compartir mis logros. Con tu indiferencia en los momentos más importantes de mi vida. Con tu desamor siempre presente. Con tu semblante indiferente diciéndome un día que era una maravillosa hija y al día siguiente lo peor. Por muchos años, con el corazón lleno de vergüenza, justifiqué tu actitud diciéndome, diciéndole a los demás que simplemente así eras tú. Que así es tu forma de querer. Que tu desinterés hacia mí y hacia mi vida no es más que tu manera de ser madre sin realmente serlo. Y siempre trate de no tomármelo a pecho. Pero qué peligrosa se vuelve una infancia, con una imagen distorsionada del amor. Jamás le desearía a nadie llevar una vida al lado de un ser como tú. Porque es horrible. Porque los narcisistas solo buscan experimentar emociones al orquestar todo un teatro de caos y destrucción. Uno peor que el anterior. Y se las ingenian para acabar siempre como la víctima. Aunque ni siquiera se trate de ellos. Disculpa si al hablar sobre ti regreso a ese lugar sin luz en donde solía vivir. Regreso a ser esa chica infantilizada. Que no opinaba. Que solo escuchaba. Que mantenía los ojos abiertos ante tus palabras que salían de tu boca llena de desprecio. Cayendo sobre mí como guadañas. Disculpa si al hablar sobre ti me trae tan desagradables recuerdos. Pero es necesario reconocer este dolor que habita dentro de mi pecho. Para poder enmendarlo de una vez. Ahora me hace gracia y me llena de asombro como hasta con tu sola presencia lograbas debilitarme. Como al estar cerca de mí lograbas quitarme mis energías. Mis ganas de vivir. Y volvías todo tan denso e inestable. Mi mente siempre cansada al borde de la agonía. Mi cuerpo debilitado con dos o tres males que nunca se iban. Alimentando tu narcisismo con mi miseria. Y sabes que es lo gracioso. Que ni siquiera eres consciente de toda esta perversión que sale de ti. Porque así eres tú. A pesar de que en esta cultura sea tradición santificar a la madre. Me siento afortunada por saber de primera mano cómo se ve por dentro una persona narcisista. Y entender que no existe remedio para su desamor. La única medicina que cura todos los males es el alejamiento sin retorno. Porque solo cenizas habita en ese corazón lleno de agujeros que creció sin saber cómo es la luz en su interior. Ahora solo me queda darte las gracias por ser la maestra que me enseñara todo lo que yo no quería ser. Por obligarme a huir al otro extremo y poder reconciliar mi alma con todo lo bueno. Porque es verdad cuando dicen que lo que no te mata te fortalece. Espero que en cualquier momento la desgracia deje de ser parte de tu vida. Puedas ver la luz. Y dejes de venerar el rencor y el odio. Mientras tanto, no puedo permitirme más daño al reactivar cualquier contacto. Que Dios te bendiga. Y adiós. Mientras tanto, no puedo permitirme más daño al reactivar la luz. Mientras tanto, no puedo permitirme más daño al correcto.